Meo autito weon Meo auto culiado Weon vamos a dar una vuelta Si La doctora para recrear Meo auto culiado Weon Que quiere llegar? A ver, haz comentar esto nomas A ver Ya debe ver como se siente Deja subirme el tolompa Hay que limpiarlo asi weon Oh con chumare Es medio auto y no Oh Oye culiado Y este auto weon Hola Esta bueno weon A ver saluda weon A ver presta para aca weon Oye weon y los asientos de cuero culiado Aquí ya esta de Ya esta de cuero A ver Esta es de cuero tambien Jajaja Meo auto weon Oh Chumare Y la luz culiado la cagada y aqui no hay luz Weon Prende la luz pues culiado Como hacer esta la pura luz weon Esta bueno el auto weon Se abre para aca ¿Es que hará el garage weon? No no la hará hay culiado pero me lo cachen ahi Otra vez que La rega es culiado Después no lo podemos cerrar la weon Hola cago el auto weon Hey Que clase eres? Gatorade perro No hay gatorade Limonade perro Esta bonito el auto weon Oye weon y porque esta prendido por dentro Es que la luz prendida Es asi? O es la luz que refleja ahi? No es Esta prendido El auto? Ah me esta jugando que el auto? No Uy la wea se ha dado de sola weon Shhh Esta dimido Oye puedo sacar otra mas o no? Hola cago esta wea Esta